¡Lalalalalalalalalalalalalalalalala! Se han borrado las huellas de aquellos sueños que han quedado arrombadas en los recuerdos. No me apures el tranco a mi, sino viejo, va a llegar, a la nada tenemos tiempo. Ya me viene augurando la última huella. Al final donde juntas las cuentas, hay una sola deuda que no he mandado. A la vida, que llevo la vida que me ha prestado. Lalalalala A la vida, que llevo la vida que me ha prestado. La, 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 la Se han borrado las huellas de mi guitarra Ya no tengo a quién darle mis serenatas Tal vez alguien me nombre cuando me vaya Como las cosas viejas cuando se gastan Ya me viene apurando la última huella Al final donde juntas estarán todas las cuentas Hay una sola deuda que me va a dar A la vida le veo la vida que me ha prestado A la vida le veo la vida que me ha prestado A la vida le veo la vida que me ha prestado La vida le veo la vida que me ha prestado